En Ferremateriales, Zaragoza, tenemos 29 años de estar contigo. Y gracias a esa experiencia y al buen servicio, hemos sido elegidos para realizar una alianza estratégica con Construrama. Empresa perteneciente al Grupo CEMETS, fusión que se otorga sólo a distribuidores con buen historial. Esta unión no sólo beneficia a la empresa, sino también se beneficia al pueblo en general. Por contar ya con un establecimiento que ofrecerá precios bajos, productos de la mejor calidad y una atención personalizada. Ferremateriales Zaragoza agradece a clientes y amigos el respaldo a su preferencia.